Y buenas, que tal, este es amigo Grugdala y reportarse para otro gameplay de Witcher 3 Y bueno, vamos a continuar en donde nos quedamos Aquí está, de nuevo está, vamos Después de una pera estamos buscando a nuestro amigo Con sentido de Estos no tardando está por aquí Ah, pero no puede correr porque está bien Está para acá A mí me preocupa que hayan atacado La torre de los Los cazadores Es lo que me preocupa porque realmente Pues es que Han desaparecido, o sea por un momento Te dejamos estar Escoo 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 ¿Has escuchado eso? Suena como Pantando Tengo un cazador Dejado Escoo Hemos perdido un lucho Creo que Creo que se asustó ¿Qué es un cazador, más o menos, en su caso? Ah, escoo Escoo es cerca Se quedó jetón Escoo 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se quedó Se quedó Estudado Estudado Y 57 Otra variedad de Escoo 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 Seguimos Seguimos Escoo Seguimos Me Me Voy a Seguimos No, eso es una pésima idea, jajajaja Hey, relax Lambert Wanna fight? Huh? Wanna? Come on Good night Damn, what a dream See everyone's up and at him Hm, and reeking of booze That hat was a memento, Lambert Relax, old man, it'll come out in the wash You can give the boys a wrap on their knuckles later, let's get to work Vesemir, learn anything? While you were out hunting forktails and playing with a megascope, I examined him Notice one thing, at moments of, what's the term, relaxed consciousness, he behaves differently While falling asleep, he'd pause awake for an instant Something different about his movements, his gaze then, but only for a moment So I induced a trance, hypnotized him essentially No effect at first, but as he dropped into deep lethargy, they heard something A sigh, a moan, and it wasn't Uma's voice Alright, I just don't get how that helps us Then keep silent, thank you Vesemir And, I apologize for what I said earlier Have the boys told you what we planned to do? Yes, don't like it one bit, but I suppose I have to trust you Right, so what now? We can begin, we need only brew the potions Wait, why couldn't we? Do it earlier? Because the preparatory potions for the trial are strongly reactive They must be administered immediately after their brewed Satisfied? Geralt, make the potions Here are the formulae Eskull, take a bottle of spirit Ah, no After last night I... And disinfect the tools Well, chop chop Remove the ingredients Okay, let's see You don't know the extractions But, how did you figure out the proportions? I performed a series of complex calculations Extrapolated some data Ah, here are all I believe Meaning, you get it And now... The extractions of the herbs 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 A ver... Alchemia There is a formula Ah, here is the formula Ah... Aceite It appears in Realize Aceite Para Heroids Mejorados Aceite Para Mejorados 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 Con estas Son bombas Entonces debe ser una poción No, pero son extractos De... Extractos de troll Ah, si es cierto Que matamos unos trolls Los extractos de las yerbas Aquí está Dejamos Ok... Pues vamos, ya tenemos la poción Los potos están listos Las herramientas también Muy bien ¿Besomir? ¿Qué? Pocque weed extractor deaden the pain. I know you've done this before. Esgolf, make the incisions in his veins. Insert the tubes. Geralt, place the potion vials in the feeders. Ready. Open the valves. It doesn't matter in which order. Administrar lágrimas de padre. Jugos de sentado salvaje. Sabios y hierbas de danza. A ver. Es que nunca vi como era de eso. Kubina. Kubina. Uh... 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 Hey. Uh... The hook, we'd work? If it hadn't, the pain would have sent him into shock. Killed him. So, everything's going smoothly. No, pero está dentro de ninguna norma. Administre la próxima potencia. Ojalá, funcione. Estas alturas yo no puedo decir alto porque ya está. Como recuerdo. Esperaba que nunca tendría que verlo de nuevo. ¿Por qué mantiste la mesa entonces? Geralt, la próxima potencia. La verdad, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad. ¿Qué ahora? Ahora esperamos que las potencias se haga un trabajo. Yo tomo una semana, yo tomo más. Tú solo necesitas esperar, es cierto. Pero tengo que mantener la habilidad de estabilizar. Uma's cuerpo no está casi tan resiliente como un joven Candidate de la lucha. Sin esto, él... Escal, me lo siento. ¿Puedo decirte? Me voy a poner un poco de rato. Me voy a ir. No, 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 no. No te preocupes, pero ¿sabes lo que ella está haciendo? ¿Quién te dice lo que es posible que esto sea para funcionar? Señoras y señores, el flujo es tan limpio como sea, y yo también necesito ser limpiado. No oficina, pero me gustaría que Geralt lo haga. Entendido. Me gustaría que también. No, 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 no. No, 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 no. Arrestar mi ojos. Sí, es llamado dormir. Entonces, haz algo para mantener me awake. Pinching es, en realidad, efectivo. Quizá más tarde. Por ahora, conmigo, decirme una historia. ¿Puedo decirte de la vez que Dandelion me vio a un sword? ¿Eso fue en Kerak? Justo después de... Decidió de tomar un descanso. Sí. Mi sword había desaparecido, no importa cómo. Y Dandelion insistió que tenía que ser armado. Decidió que me compraría un arma. Me vino a la batalla. El verdadero de Rolidon, steel. Buen precio, también. So good, it felt like I was stealing. Naturally, Blade shattered first parry I threw. He's awake. It's time. Time to lift the curse. Prepare the phylactery. You never feel. No, I won't let you. Darrold. Yellow flask in my satchel. Quiet. Listen. ¡Geralt! ¡Apájame! ¡Apájame! ¡Caron, Anadir! ¡Gil! Avalon? ¿Tienes él? Sí, en el. ¡Apájame! ¡Apájame! ¿Dónde está Ciri? ¡Apájame! ¡Apájame! ¡Arwen! ¡Arwen! ¡Ah! 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 ¡Apájame! 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 Aquí, pero ya lo veremos Siguiente gameplay Hablar con todos los aliados posibles Tenerlos a nuestro favor Y pues bueno Lo que faltaría sería Encontrar a Ciri y vamos Contra la cacería salvaje Ya básicamente estamos a dos días De acabarnos de Witcher, espero yo Y para darle paso a Syndicate y después Vamos a terminar Metal Gear Solid Porque van a estar esos dos en el canal Para darle paso a Fallout 4 En cuanto a Ciri se siguen subiendo sus videos de Diablo Ya lo acabó, él lo acabó sin voz Pero está haciendo Darksiders Obviamente Darksiders se va a tomar su tiempo Yo le dije tómate tu tiempo Y normalmente pero tiene que terminar De aquí a febrero Inicio de febrero porque O más o menos tendrá que retomarlo después Porque va a salir Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4 Y con él va a iniciar La análica de juegos nuevos En el mes de En el año del dos mil dieciséis A partir de febrero Enero son más que nada Como repetitivos De tomar los que ya Juegos que yo Que me interesan Y pues bueno Vamos con los saludos Es que me emocioné Porque wey Ya vamos a la puta guerra Bueno En fin Vamos con los saludos No olviden darle like, comentar y compartir Para que el canal crezca, suscríbase Para los que son nuevos Y los que ya están suscritos Compartan a los amigos O redes sociales En fin Vamos vamos Un saludo especial para Daniel Alexander AP Amigo tú siempre pides saludos Eres de los mejores Eres chido Entonces bueno Otro para Jared U. Estrada Le mando un fuerte saludo Jared con J Ahorita me acordé Que pues me mandaba diciendo Que un amigo Me comentó que un amigo suyo No le creía Que pensaba que era otro Jared Y yo le dije Pues este Jared se puede escribir De las dos maneras Con J Y con J Y me dijo Si y a la otra comenta Que con J Pero bueno Una larga historia Otro para Gustavo Suárez Amigo Otro para Leonardo Di Otro para Andrés Yair Vázquez Gloria Otro para Juan Pablo Zapata Caramillo Con acornarme de ti amigo Fue este de los primeros Que participó en la dinámica De los saludos Cuando yo le inicié Un saludo Otro para Kawai Power Amigazo también Amigo que le gusta El anime SNK Con su imagen No me acuerdo cual era Una ocasión limpieza De uno de los titanes No me acuerdo el nombre Yo nunca vi bien esa serie Otro para Sergio Contreras Ramírez Amigo Como no acuerdan de ti Cristian Martínez Chaboya Oye Oye apareciste dos veces Cabrón Bueno no importa Otro para Dale Como es Dale Amali Dale Amali Nali Ay hijo Mira Es Nelly Amali Nali Jasopadilla Vamos a decirle cariño Nelly Y por último Para Nahuel Ramos Estos son todos Suscríbanse para los que son nuevos Los que ya están suscritos Compártan los videos con sus amigos O redes sociales Y pues bueno Ya estamos en la recta final Ya ayudamos a todos los amigos Que debíamos haber ayudado Que están parte de las acciones secundarias El siguiente va a ser Pues hablar Reclutarlos Y romperles su madre A la pinche cacería salvaje Ahora si Nos vemos amigo Y hasta la próxima Y ya soy nivel 29 Así que Podré romperles su madre Un poco más fácil Eso creo yo Nos vemos Nos vemos